Hola que tal amigos, bueno, acá andaba en un centro comercial y me vi esta tienda, la cual es como una tienda donde venden A9s y todo eso, y vi esta figura de Superman y Batman y me llamó mucho la atención, Super Alloy, The New 52 Superman, el nuevo 52 Superman, y al parecer está por 80 dólares, o sea no está tan caro para ser una figura de este tamaño de Superman, se miran bien las dos. Y ahorita tienen 20% de descuento en todo lo que es la mercancía que tienen adentro, así que hey, es acá el señor Tony Stark, Iron Man, bueno, está súper chévere eso, ¿tienen juguetes acá? Oh yeah, chévere, Iron Man, oh, The Bumblebee, oh está bonito, producto de Yada. ¿Dónde está? Optimus Prime. Tiene Bumblebee acá atrás, me imagino que Bumblebee, a ver si lo puedo sacar, a ver si puedo, parece que está bien compresado ahí. No quiero tirar, no quiero hacer un relajo ahorita, ok, parece que hay otro, ok, chévere, ya, se muestra a lo que es, ah, Optimus Prime, se miran bien con las luces, están chéveres. ¿Qué más tienen acá? Oh, este está bonito también, de Yada, ese no lo tengo, ok, Crosshairs, está bien, Bumblebee, sí, este, Optimus Prime, el modelo este, no lo tengo. ¿Cuál está chévere también? Captain America, siempre me han gustado estos carros, así que me van a disculpar, así los estoy viendo, pero bueno, son colecciones también, así que está chévere. Vamos a ver qué más tienen acá. Bueno, y acá estamos en la sección de Transformers, y pues tienen bastante variedad, la verdad que me sorprende cuántos Transformers tienen. Tienen de lo que es de Cyberbirds, tienen de lo que es la línea regular, tienen Masterpiece, los precios sí son un poquito inflados, $149 por Moto Master, $20 más, y pues prácticamente sería lo que cuesta un Titan, o no, es un Masterpiece en lo que es lo que tiene Target, pero bueno, está bien, tienen que sacar su negocio, así que no sé. No se me hace raro. Ok, gracias. ¿Y qué más tiene aquí? Tiene Studio Series, $86, qué chévere. Ah, Masterpiece, ¿qué es esto de acá? Oh, wow, Optimus Prime G1, y está bonita la caja, está en, bueno, está más o menos, creo que la otra está en mejores condiciones que esta, pero, yeah. ¿Cuánto vale? Ah, $89, creo yo. Ya, $90 dólares, más impuestos, pónganle que van a ser casi $95, cercano a $100, no sé. Demasiado caro, la verdad que sí. $89 igual, por, es un Voyager, $84, por Starscream. Ese Starscream está bien, la verdad que sí, pero no sé si todavía está en la tienda, $84, se me hace muy caro, porque es un Voyager, creo que está en como a $55 en Hasbro. Y Optimus Prime, Premium Finish, $124, creo yo, wow, está caro. $89 dólares, por Galvatron, este de acá está chévere. Bumblebee Optimus Prime, se mire grande, pero $1000 dólares, $1000 y algo con impuestos. No sé, están bonitas las figuras, están chéveres, están llamativas, pero se me hacen muy infladas los precios. Vamos a ver qué más tienen acá. Deluxe Classes, Bumblebee, a ver si logra ver, pero están como a $59, $49 por un Deluxe Classes. Eso ya es demasiado, es el doble de lo que vale, prácticamente. No, este está bonito. MDLX Optimus Prime, $159. No sé si valga la pena, se lo podría conseguir en la internet, por menos de eso. Estoy seguro que sí, tendría que buscar. Tendría que buscar y averiguar. Y si ustedes saben el costo de este, en la internet, déjenme saber. A veces no me queda tiempo de buscar, pero con la ayuda de ustedes se puede. Está bonito, la verdad que sí, está bonito. Buena opción. Bueno, acá curioseando nomás, realmente no creo que vaya a comprar nada de esto, pero de todas formas, está bonito curiosear. Este Optimus Prime sí me llama la atención. Está grande. ¿Y qué más tienen acá? Oh, mi favorito, Robotech. Este de acá, Alderac. Realmente no me acuerdo de esta serie, no sé cuándo habrá salido. Se me hace como una copia de Massenger Z. Vamos a ver Robotech. Estas son las figuras pequeñas. No son como los Masterpiece que tengo, pero este trae todo lo que es la armadura, así como Jetfire, el G1 Jetfire, prácticamente. BF1D Trainer. Vamos a ver qué más tienen acá. Figuras que realmente no conozco. Son de Anaheim, japonesas. Cariquetes de japonés. Este, por supuesto, sí lo conozco. Massenger Z. Lo que es la cabeza. Ese de acá, no sé si es Massenger Z. Bueno, este sí es Massenger Z. Vamos a ver esta figura acá. Y este cuesta $89.99, $90 dólares. Se mira bien. Lo que es el pecho y los ojos se alumbran, supuestamente. Está bien. Me gustaría que viniera con lo que es, con lo que es sus alas para volar. O sea, completo. Pero, bueno, vamos a ver qué más hay acá. Massenger Z. Bueno, este es el que parece que es similar a Massenger Z. Es como, es acá, Kondukura, algo así se llama. Massenger Z y Kondukura, no sé. No sé si alguien me puede dejar saber acerca de esta serie. Realmente yo nunca la vi. No sé si es una versión japonesa de Massenger Z. Pero, según entiendo, Massenger Z era el original. No sé si fue una copia después o fue lo que se transformó Massenger Z con el tiempo. No sé. Si me ayudan, si tienen conocimiento de esto, por favor, déjenme saber en los comentarios. Ya que estoy un poco perdido en ese aspecto. Bueno, vamos a ver qué más hay acá. Hay mucha gente que realmente no los puede andar filmando. Se pueden enojar, se pueden molestar. No vayan a golpear. Vayan a tirar una patada karateka, qué sé yo. Vamos a ver qué más tiene acá. Godzilla. 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 Funk Pop. Hay de todo un poco. Pero sí, más que todo es Anaheim. Entonces, estos peluchitos. Y Bruce Lee, el dragón. ¡Wada! Ghostbusters. El fantasma. Este está chévere. No sé qué son, la verdad. Son como figuritas pequeñas. Ahí está. Astro Boy. Oh, ese me acuerdo. Ese estaba chévere. Este, no sé qué es. Y bueno. Robotech. Figuras de los personajes. El capitán nunca me cayó bien. Estaba como medio tonto. Bueno, este pequeño video fue prácticamente para mostrarles una tienda curiosa. Que tenían muy bonitas figuras. Y acá con Tony Stark. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal SkyJet85. Estén pendientes para más videos. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.